Que me has dejado en el pasar Y que de mí te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme así con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo